hola que tal mi gente como estamos en el hermoso día de hoy espero que muy bien para acá muy bien encantado de la vida bueno mi gente hoy es un programa especial hoy es un vídeo muy especial que tenía muchas ganas de grabarle porque bueno ya he terminado la serie de los vídeos de oporto de los vídeos del verano y ahora comienzo con este vídeo una nueva serie de vídeos donde retomo los temas paranormales donde vuelvo a hablar de santería donde vuelvo a hablar de palomonte donde vuelvo a hablar de espiritismo donde vuelvo a hablar de astrología de ovnis bueno en fin de todos los temas que tienen que ver con todos esos temas que redundan sobre lo que es el apartado paranormal así que vuelvo a la metafísica vuelvo al ocultismo vuelvo al mundo de las religiones del espiritismo de la santería del palo y bueno pues en este primer vídeo lo que vengo a conversar un poquito con ustedes a presentarme un poquito porque a lo largo de los últimos meses yo diría que a lo largo de los últimos cuatro meses que he estado sin tocar estos temas o por lo menos los temas en esta época de verano que han dado de viaje que han dado por londres que han dado bueno por portugal etcétera etcétera y lo que he estado posteando han sido vídeos sobre mis viajes y también vídeos de música bueno pues quiero retomar los vídeos de temática paranormal la temática paranormal es el centro de mi canal es cierto que yo también subo mis canciones y subo otras cosas subo cosas de cuba porque bueno también son temas que me interesan y bueno yo sé que eso hace que bueno pierda un poco de visa de visualización en los vídeos porque mi canal se vuelve un poco loco un poco ecléptico pero bueno como mi personalidad es una personalidad ecléptica mi sueño es que la gente que me siga me siga por un poco de todo y bueno que mire lo que le interese que le interesan los temas paranormales bueno ahora van a estar de plasme el que le interese ver mis viajes saber un poco de mi vida o cuando ya esas esas de esa temporada pasó porque ahora yo demoro en viajar hasta el próximo verano y bueno pues el que le interesan los temas cubanos bueno pues también les subiré algún vídeo por ahí de vez en cuando pero vuelvo a los temas paranormales es cierto que yo llevo cinco años en el canal y cuando yo comencé y abrí el canal decidí hablarle sobre 70 temas paranormales o sea yo hice una lista de 70 temas sobre los cuales yo quería hablar con la gente y bueno pues he grabado vídeos a lo largo de estos años hablando de esos temas y luego he vuelto a retomar y vuelto a grabar porque claro como se ve incorporando gente al canal o sea no es igual cuando yo empecé con 700 seguidores o sea en esa época entre los 400 seguidores los 700 los 1000 los 2000 claro en esa época yo grabé muchos 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 vídeos pero claro estamos hablando de que ya hemos pasado ya los 14600 y como en los últimos tiempos ha venido tanta gente nueva quizás haya gente que no me conoce y por tanto quiero aprovechar este vídeo para presentarme un poco para explicarle a la gente porque yo me dedico a hacer estas cosas quién yo soy de dónde vengo como me inicié en el mundo de la cartomancia como me inicié en el mundo de la astrología en el mundo de las religiones ocultas o sea cuál es mi posición dentro de este gran universo mágico que es bueno pues el mundo de lo oculto el mundo de lo paranormal y entonces bueno yo siempre que hablo de estas cosas bueno creo que debo empezar hablando sobre cómo empecé a echar las cartas porque hay mucha gente que viene al canal precisamente por las directas la mayoría de la gente yo diría que el 95% de la gente que se suscribe a mi canal viene porque bueno porque yo he hecho cartas el tarot los martes y los viernes de 4 a 9 o a 10 de la noche o sea estoy 5 o 6 horas echando cartas todos los martes en la tarde de aquí de españa hora de españa y bueno los martes y los viernes y por tanto bueno me gustaría que esas personas que vienen a consultarse y que se suscriba al canal para tener un vidente a mano pues si un día se quieren consultar o simplemente porque le gusta verme echando las cartas bueno también vengan estos vídeos para que me conozcan un poco mejor y para que me puedan escuchar hablando sobre temas paranormales que en las directas no tengo demasiado tiempo no entonces bueno si alguien me pregunta tarde o como tú comenzaste a echar las cartas bueno yo comencé a echar las cartas cuando yo tenía 20 años yo desde desde muy niño desde que yo digo desde que nací ya el mundo paranormal me viene encima o sea no fue que yo sentí curiosidad y dejame interesarme por esto no a mí el mundo paranormal me cayó encima porque me cayó encima me cayó encima porque mi madre bueno mi padre cuando mi madre y mi madre se casaron fue una cosa como muy rara porque mi padre vivía en una provincia la provincia de matanzas en cuba y mi madre vivía en trinidad en la provincia de santi espíritus y entonces cuando mi padre decidió irse de matanzas para bueno primero se fue para oriente para santiago de cuba y luego vino a trinidad pero bueno cuando él se fue de matanzas él tenía una novia y tuvo que romper con ella y cuando esa muchacha rompió con mi padre esa muchacha que era santera estaba metida en el mundo de la santería su familia era santera y estaba ella metida en este mundo de la brujería la magia negra y todas estas cosas ella le dijo a mi padre mira si el hijo varón que tú quieres tener no lo tienes conmigo no lo vas a poder tener con nadie porque yo me voy a encargar de hacer magia negra para que ese hijo tú no lo puedas tener con ninguna otra mujer que no sea yo porque mi padre se pasaba la vida diciendo ay yo quiero tener un hijo varón yo quiero tener un hijo varón que luego supimos que era un espíritu que andaba con mi padre su vida espiritual un espíritu africano el congo jose que le ponía esa idea en la cabeza tú tienes que tener un hijo varón pero esa idea mi padre parece que no la entendía muy bien el muerto lo que le estaba diciendo es es muy importante para tu vida que tú tengas un hijo varón vas a tener un hijo varón que va a ser muy importante para tu vida y ese hijo era yo no pero mi padre lo que decía era yo quiero tener un hijo varón y entonces esa novia le decías le dijo si ese hijo varón que tú quieres tener no lo tienes conmigo no lo vas a poder tener con ninguna otra mujer porque te voy a hacer magia negra para que ese hijo varón tú no lo puedas tener con ninguna otra mujer pero mi padre que era una persona muy incrédula que no le creía en estas cosas de la religión lo que hizo fue que se bueno nada dejó a esta muchacha dejó a la mujer y tal y se fue a hacer su vida y cuando vino a la trinidad conoció a mi madre y entonces bueno ya rápidamente se dio cuenta de que mi madre era la persona con la que él debía casarse porque mi padre tenía una abuela su abuela o sea mi bisabuela ella se dedicaba a echar las cartas y entonces de ahí me viene un poco también no la tradición de echar las cartas no es algo que viene mi familia yo no soy el primer adivino de mi familia sino que ya mi bisabuela por ejemplo ya echaba las cartas y entonces mi bisabuela consultó a mi padre y le dijo mira tú te vas a casar con una mujer que no es de esta ciudad te vas a casar con una mujer que es de otra ciudad y es una mujer así 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 la vas a conocer en un lugar es una escuela la vas a conocer en una escuela la vas a conocer en un aula tú vas a entrar a esa aula y están van a estar ahí la el pizarrón las mesas y todas las cosas y ella va a estar sola ahí en esa aula y cuando tú la veas tú te vas a dar cuenta que esa es la persona que con la que te vas a casar y así mismo fue fue una cosa así como muy rara mi madre estaba esperando que viniera un amigo suyo que había sido un ex novio y entonces estaba esperando que ese hombre entrara a la aula y que entró fue mi padre porque mi madre dijo es fular o no sé qué entonces mi padre escuchó la voz y entró y ahí se encontró mi madre se dio cuenta rápidamente que esa era la mujer con la que él se tenía que casar bueno y la y así empezó el noviajo y se casaron pero cuando mi madre se queda embarazada por primera vez y pare parió un niño varón pero ese niño varón apareció muerto en la cuna a los tres días de haber nacido y entonces mi padre cuando vio que el bebé murió rápidamente pensó en lo que le había dicho a la ex novia que no iba a poder tener viejos varones si no era con ella pero mi padre evidentemente se quedó callado no dijo nada bueno nació mi primera hermana que nació bien sin ningún tipo de problema mi hermana luz del carmen luego mi madre se volvió a quedar embarazada a otro varón y ese varón se murió también y entonces mi padre diciendo caramba pero mi padre en silencio mi padre no decía nada y entonces bueno nació mi segunda hermana mi hermana luisa que nació bien sin ningún problema ninguno y cuando mi madre estaba embarazada de mí mi abuela y mi tía le dijeron a mi madre mira como tú alternas el género de tus hijos parece que ahora debes tener en el vientre a un varón así que por favor vete al ginecólogo sácatelo porque se le va a morir de nuevo y va a ser otro palo para la familia autotrauma para la familia así que ve al médico y sácatelo y entonces nada mi madre fue al al ginecólogo a hacerse una interrupción de embarazo pero milagrosamente los milagros no existen bueno milagros existen pero digo milagrosamente porque hay toda una causalidad detrás de todo esto el ginecólogo la miró y le dijo no yo no te lo voy a sacar le digo pare hoy yo no te lo voy a sacar y entonces así fue como mi madre llegó a término conmigo no pero cuando mi madre estaba ya para parirme ya estaba ya en la semana ya los días de parirme ella decidió ir al hospital e ingresarse para no correr ningún tipo de riesgo para intentar que el bebé no se muriera estaban todos con un mal ambiente ahí se va a morir y entonces cuando mi madre llega al hospital para ingresarse le dicen mira no no hay camas todas las camas están ocupadas pero bueno te vamos a poner en otra sala te vamos a poner en la sala donde están las mujeres que ya parieron pero por alguna razón no se han podido ir del hospital y entonces nada ahí estaba en esa sala y a la hora de la visita porque en Cuba sobre las seis de la tarde o así me recuerdo bien pues hay horario de visita y entran los familiares y entonces entró una señora la famosísima juana marín que es la era una santa de mi pueblo una de las grandes videntes una de las grandes potencias espirituales de mi pueblo al punto de que hoy cuando se hacen ceremonias religiosas se invoca a ella con la con la bendición de juana marín porque ella es hoy entiendo después ya el espíritu mental espiritual es una de las potencias de mi pueblo pero en aquella época ya estaba viva y era una señora ya anciana y entonces nada que juana marín estaba allí y andaba con una nieta andar una niña pequeña pero había ido al hospital a ver un nieto que le había nacido un bisnieto y entonces la niña pequeña estaba con ella se le soltó de la mano y fue corriendo donde estaba mi madre y entonces juana marín salió detrás de la nieta a recogerla y cuando se acerca a mi madre ve que mi madre tenía magia negra encima que mi madre tenía brujería y entonces le dijo mira hija que le dije a mi madre le dijo tú no vas a poder parir así como tú estás y entonces mi madre se quedó muda y ella le dijo tú no sabes quién soy yo y mi madre le dijo no yo no sé quién es usted y entonces ella le dijo yo soy juana marín entonces claro como el nombre de juana marín era tan famoso en el pueblo lo que pasa que ella vivía fuera de la ciudad de un lugar que quedaba como 40 kilómetros en el monte de un lugar así un pueblito que se llama condado un lugar muy pequeño y entonces bueno pues mi madre le dijo bueno si usted es juana marín yo me pongo en sus manos y lo que usted me diga y entonces bueno pues le dijo venga levántate de la cama ven conmigo para el baño y cuando fueron al baño le dijo a ver levántate la bata y enséñame el vientre y entonces cuando mi madre le enseñó el vientre ella puso las manos en el vientre de mi madre se concentró hizo una oración y le dijo ya ya te quité lo que tú tenías así que fíjate qué poder espiritual tenía juana marín un poder tremendo yo luego después con el tiempo escribí la historia de su vida en un libro que anda por ahí el libro se llama mirar desde lo cierto a la leyenda y yo escribí la historia de la vida de juana marín porque esa señora me salvó la vida luego ya el 28 de octubre y el día de san judas tadeo que es el abogado de los casos imposibles ese día nací yo por eso yo me llamo tadeo en cuba como yo fui el primer niño que nació en el hospital yo nací a las 6 de la mañana en cuba estaba la tradición de que todos los 28 de octubre le ponían camilo al primer barro que nací en cada hospital de cuba por el comandante de la revolución fallecido el 28 de octubre de 1959 camino sin fuego cuando yo nací se amó una gran amiga al hospital que nació camilo nació camilo y me enseñaron a todo el mundo este es camino camino pero mi abuelo que se llamaba como bautista tadeo porque ese era el día de su cumpleaños mi abuelo lleva al hospital y dijo no mi nieto no se va a llamar camilo mi nieto se va a llamar tadeo porque él es un tadeo legítimo igual que yo y entonces por eso yo no me llamé camilo me llamé tadeo y entonces bueno pues ya desde mi propio nacimiento ya tuve yo que luchar contra el mal contra la magia negra porque qué hace o sea qué hace la naturaleza cuando pasa esto pues pone a un gran ser por un gran espíritu dentro del vientre para que ese espíritu pueda luchar contra la magia negra luego mi madre se volvió a quedar embarazada a otro barro y lo perdió también o sea mi madre perdió tres hijos varones y el único que se salvó fui yo y yo luego tomé esos tres espíritus y los metí dentro de mi cuerpo y por eso yo estoy canalizando la vida de cuatro almas al mismo tiempo y esto es algo que la gente tiene que saber porque hay muchas personas que le pasa como a mí que dentro de su propio cuerpo hay varios espíritus y esto se da muchas veces cuando la madre o incluso puede ser alguna otra persona de la familia tiene abortos porque los hijos esos que no vinieron que no tuvieron cuerpo pueden venir entonces al cuerpo de los hijos que sí que sí nacieron y en mi caso en concreto yo sofrí un sacerdote de la encarnación anterior que creo que fue la reencarnación de san ignacio de Loyola y creo esto por dos cosas creo esto porque un día cuando yo me iba allá de cuba yo conocí una muchacha española que es mi esposa y nos casamos y yo me vine a vivir a españa pero cuando en mi casa se hizo una sesión espiritista para que yo para que todos los espíritus de la familia se despidieran de mí esa noche que estaba por la sesión espiritista yo estaba sentado en la mesa cuando estaba en los medios y estaba con una copa de agua delante de mí yo no paso espíritus con mi cuerpo porque yo no soy un medio mecánico pero yo sí hago muertos y entonces siempre que hace una sesión espiritista yo me siento en la mesa con mi copa de agua y entonces yo estaba con mi copa de agua y a mí se me manifestó un espíritu no se manifestó un espíritu en la copa yo vi el espíritu de la copa que era una monja muy bonita y entonces al lado mío había un medio una prima mía que estaba poseída por un espíritu africano que se hace llamar siete rayos entonces yo le dije siete rayos quién es el espíritu este que yo tengo aquí en mi copa esta monja quién es entonces siete rayos me dijo ese espíritu ha venido de españa y ha venido para acompañarte en tu viaje a españa pero no quiere que te diga quién es ni de dónde viene entonces claro yo ya tengo la experiencia que los espíritus cuando no quieren decir su nombre no quiere decir quiénes son es porque en vida eran famosos pero entonces un día por esas casualidades de la vida yo fui a ávila a la ciudad de ávila aquí en españa donde estaba casa museo de santa teresa de ávila santa teresa de jesús y entonces mirando yo los objetos personales de santa teresa en una de las vidrieras esa estaba mirando así con el cristal delante bien el cristal la misma imagen que yo había visto en la copa en mi casa entonces yo dije caramba el espíritu que vino a mi casa de cuba a traerme para españa fue santa teresa de jesús y por eso yo estoy aquí en su casa y entonces claro yo me preguntaba pero quién soy yo o sea qué pasa conmigo o sea quién soy yo o sea por qué santa teresa de jesús viene a mi casa a traerme para españa y entonces por eso he pensado que tuve que haber sido una persona conocida de santa teresa o una persona que fuera aquí relevante en aquella época y entonces también me pasó que un día me vi en la casa de san ignacio de loyola y existe una relación numerológica entre san ignacio de loyola y yo el escorpio como yo bueno en fin que estando en su casa y luego pasamos al templo y yo fui por mi trabajo o sea yo no fui a la casa de san ignacio y al y al gran y a la gran catedral que hay en loyola porque yo quise ir no no fue que me tocó ir por el trabajo ya son cosas que que bueno sí o sea que la vida me dice bueno tengo que ir porque porque me toca por el trabajo y entonces de repente me vi ahí y yo andaba con un grupo de gente que yo llevaba yo era como el guía de una excursión y cuando estábamos todos ahí delante el sacerdote que nos estaba haciendo la explicación puso la mano así en la puerta del templo y dijo maderas de cuba y eso fue una señal para mí porque yo soy el único cubano el mismo guano que había ahí era yo entonces eso para mí fue una señal no hay que estar muy atento a las señales porque a veces en estos pequeños detalles la vida te va dando información y entonces por tanto yo me he sentido vinculado a san ignacio de loyola pero además san ignacio de loyola fue a japón estuvo predicando en japón y yo tuve un sueño donde yo me vi en japón vestido de sacerdote y en ese sueño yo estaba tomando un té en un en una especie de cafetería no estaba ahí tomando un té y luego yo salí de la cafetería y salí de ese lugar iba caminando iba atravesando un puente y en la esquina del puente había dos muchachas dos mujeres japonesas pobres así mal vestidas pidiendo limosna y entonces yo saqué dinero y le dije le di dinero a la a una de las muchachas pero parece que ella en agradecimiento me regaló a mí una moneda una moneda hueca que es una moneda de cinco yenes que es una moneda que se usa todavía hoy en japón se regala como un símbolo de buena suerte y entonces en ese momento yo cogí la moneda me quedé mirándola sorprendido porque es una moneda hueca y me quedé así mirando el agujero de la moneda y en eso me desperté bueno como dos meses después un día yo venía entrando a la facultad de filosofía de la universidad de la Habana donde yo estudiaba y ahí llegó un muchacho y me preguntó que un chico cubano me preguntó que si yo era estudiante de historia de la universidad y le dije que sí y me dijo no que tengo una amiga japonesa que quiere que alguien le cuenta la historia de Cuba y entonces así ese muchacho me puse en contacto con aquella muchacha japonesa que se llamaba Nami que luego comprendí que Nami significa ola yo no lo sabía por eso tsunami es como una ola gigante tsunami bueno Nami significa ola y aquella muchacha se llamaba Nami Nami Yamamoto una muchacha de Osaka y bueno nos hicimos muy amigos conversamos muchísimo luego el chico que llegó que me la trajo se fue y me dejó a solas con ella no las cosas del karma y entonces nada anduve con esa muchacha como una semana y enseñándole la Habana y tal y luego ya el día que la muchacha se iba yo recuerdo que un espíritu me dijo Tadeo regále una moneda a Nami y yo tenía unas monedas de 40 centavos que en Cuba se usa para regalar como símbolo de buena suerte y entonces cuando ya nos despedimos yo le di la moneda y le dije mira Nami quiero regalarte esta moneda que es un símbolo de buena suerte y cuando yo puse la moneda en su mano me vino el sueño a la cabeza de que esa chica de una japonesa a mí me había regalado una moneda de 5 yenes entonces pensé que tal vez Nami había sido esa muchacha que en la encarnación anterior yo le había regalado la moneda en eso que estás estas cosas interesantes que pasan en la vida y entonces por eso he pensado que yo pudo haber sido la reencarnación de San Ignacio de Loyola y también he estado siempre preguntando bueno qué pasa conmigo porque desde bueno desde niño o sea Juana Marín se aparece para poner las manos en el vientre a mi madre para salvarme la vida y luego ya con 7 años un día de San San Antonio que es el día de Ogún Guerrero se hace una ceremonia muy grande ahí en el templo afrocubano de los combos reales de San Antonio cerca de mi casa yo sentí el sonido de los tambores de la cuadrada de noche y yo salí corriendo de mi casa para el templo y el templo estaba lleno de gente lleno 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 de gente y en el centro había una mujer poseída por la deidad Toshun bailando vestida de amarillo con sus trajes típicos de estabilidad y cuando yo pongo los pies en el pórtico del templo ella se queda paralizada dejó de bailar se quedó así como petrificada hizo una seña con la mano los músicos que estaban tocando los tambores la ceremonia se paró y ella vino a la puerta a recibirme y cuando apartó a toda la gente que estaba entre nosotros y cuando nos quedamos frente a frente ella y yo ella se agachó para poner sus ojos a la altura de los míos porque yo era un niño de siete años y entonces cuando me miró que yo vi aquellos ojos de cadáver porque cuando una deidad está poseída y te mira los ojos son de cadáver cuando un espíritu le abren los ojos y te mira la mirada es cadavérica y es una mirada que impone mucho y entonces yo yo salí corriendo de media vuelta y salí corriendo para mi casa pero luego ya con el tiempo yo me preguntaba pero a ver pero quién soy yo o sea cómo es posible que yo llegue a un templo afrocubano que está lleno de gente que ahí entra y sale un montón de gente y no pasa nada y entonces como yo llevo con siete años y me paro en la puerta y la deidad para la ceremonia y la deidad dice espérate paren paren todo paren todo que yo tengo que recibir esa persona que llevo o sea por qué por qué me pasa eso esas son las preguntas que yo me hacía constantemente y por eso es que yo me he tenido que adentrar en este mundo para descubrir todas estas cosas porque mi vida no era una vida normal mi vida era una vida muy paranormal me han estado pasando cosas paranormales todo el rato y entonces bueno yo recuerdo que ya cuando yo tenía como 25 años que ya yo era profesor del instituto de mi pueblo y todo esto un primero de mayo había un desfile y entonces después que en cuba la gente desfila que desfilan todos los trabajadores y todo eso la ciudad se queda como una gran fiesta y yo estaba en la esquina del parque de mi pueblo estaba allí el conjunto folclórico de la ciudad tocando los tambores que todas esas personas son santeros, paleros, brujos de todas estas religiones y había un señor que era el director del conjunto folclórico que se llamaba Efren que era un santero mayor era un obat y entonces ese señor estaba bueno dirigiendo los toques aquellos y había un montón de gente así alrededor mirando y yo también estaba ahí mirando y entonces hubo un momento en que el señor hace un descanso para que los músicos descansaran y él empezaba con una botella de ron y empieza a darle ron a los tamboreos pero hubo un momento en que él estaba sirviendo un vaso de ron y nuestras miradas se cruzaron y él se quedó así como muy impresionado y el vaso se le cayó de las manos entonces así sin poderme quitar la vista se acercó a donde yo estaba se paró todo el mundo que estaba entre nosotros y me puso un vaso delante y lo llenó de ron y me lo ofreció y entonces yo cogí el vaso y cuando hago este gesto para beber él vio que yo traía un rosario en el cuello entonces él se sonrió y me dijo si tú eres testigo de Jehová tú no puedes beber ron y yo dije no yo no soy testigo de Jehová y entonces le devolví el vaso y entonces claro siguen mis preguntas o sea quién soy yo por qué me pasa esto que me ve la gente o sea la gente que son santeros la gente que son brujos la gente que tiene vista espiritual qué es lo que me ven por qué ese señor no puede beber ron delante de mí por qué me tiene que ofrecer ron claro yo sé que no soy yo yo sé que es algo que anda conmigo y entonces bueno me han pasado cosas muy raras yo he ido a lugares por ejemplo y me han dicho no contigo anda el espíritu de José Martín y de hecho en 2012 el espíritu José Martín habló y me dijo Tadeo yo quiero que tú escribas la historia de mi vida y yo le dije que no yo no quiero yo no quiero escribir eso mira yo quiero que tú escribas la historia de mi vida porque nuestras vidas son como vidas paralelas nuestra vida se parecen mucho y por tanto tú estás en mejores condiciones de entender mi vida que otras personas me dijo mira tú y yo nos llamamos igual mismo tú y yo nos llamamos José tú y yo nacimos un día 28 igual nuestras madres nacieron un día 17 nuestros padres nacieron un día 31 nuestros hijos nacieron un día 22 dijo mi hermana mayor nació el 29 de julio y la tuya el 28 de julio de nuestras vidas son paralelas por eso yo quiero que tú escribas la historia de mi vida entonces bueno así fue como me convenció y yo me puse a escribir la biografía de José Martín por las cosas que él me había dicho porque me contó la historia de su vida y habían cosas de las que me contó que eran cosas conocidas y habían cosas que me contó que no eran cosas conocidas y entonces bueno yo estuve 10 años trabajando investigando estuve en Nueva York estuve en Zaragoza estuve en Madrid estuve en un montón de sitios investigando para escribir esta obra pero bueno nada señores yo tenía 20 años cuando empecé a echar las cartas porque voy a ir terminando ya yo estaba en la universidad de La Habana estudiando la carrera de historia ya antes yo antes de tirar las cartas yo tiraba los caracoles yo tiraba los caracoles y consultaba con los caracoles esas cosas locas de la vida tenía un cuñado mío que estuve en Angola cuando la guerra de Angola como tantos cubanos que fueron a la guerra de Angola y cuando él regresó me trajo un paquete de cartas y entonces con ese paquete de cartas empecé yo a tirar cartas o sea que las primeras cartas que tuve vinieron de África que esto es una cosa también interesante y nada y así empecé, empecé jugando un buen día así por una broma mía me senté con un amigo mío y le dije siéntate ahí que le voy a echar las cartas y me puse a tirar las cartas y decirle mira tienes esto tienes lo otro tienes lo otro pero yo jugando con él yo diciéndole lo primero que me venía a la cabeza y entonces él se quedó muy impresionado y a mí no me dijo nada pero se fue y le dijo otra persona oye que Tadeo me acaba de tirar las cartas y todo lo que me dijo era verdad y entonces ese otro muchacho vino acá conmigo y me dijo Tadeo tienes que tirarme las cartas y yo le dije no me lo sé yo no sé tirar las cartas mira no si fulano me acaba de decir que tú se las has tirado y que todo lo que dijiste era verdad ah bueno venga tienes que te las tire venga y empecé también a decirle mira esto 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 pero yo inventándome las cosas mira esto esto y así que el tío también impresionado fue con otro oye que Tadeo me tiró las cartas y así así empezó a venir gente empezó a venir gente bueno llegó un momento que ya mismo lo tuve que creer yo dije bueno ya entonces luego en mi casa le preguntaron al congo José el espíritu que bajaba por el cuerpo de mi padre le preguntaron y el muerto dijo no no él sabe lo que su cabeza da y entonces bueno así mismo fue como la gente decía que sí que era verdad pues yo me lo fui creyendo y total que empecé con 20 años y tengo ya 52 voy a cumplir 53 o sea que hace ya y hace ya 32 años que tiro las cartas o sea no he podido parar porque desde aquella época hasta ahora no he podido parar porque son pruebas 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 la gente diciéndome sí 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 lo haces bien lo haces bien lo haces bien al final me lo tuve que creer y así empecé pero no fue que yo pasé un curso no fue que yo aprendí con nadie yo fui aprendiendo con la práctica ya desde tantas veces bueno cuando haces algo tanto tiempo bueno pues vas ya cogiendo como una especie de práctica así luego aprendí porque yo cuando vi en España estuve un gabinet astrológico donde trabajaba con otros videntes y bueno nos íbamos retroalimentando nos íbamos enseñando maneras de tirar las cartas o maneras de interpretar determinadas tiradas o también yo compré ciertos manuales donde había muchas maneras de tirar las cartas y aprendí algunos los que más me gustaron y entonces bueno pues así así fue como me acerqué al tema de la cartomancia y también bueno ya también internet estudiando luego me acerqué a la astrología que me gusta mucho y ya prácticamente cuando viene una persona a consultarse conmigo en privado casi siempre le hago la carta astral porque la carta astral me da una visión mucho mejor de quién es la persona porque las personas están en diferentes estadios de evolución espiritual entonces no es lo mismo el consejo que le puedes dar una persona que está muy materializada al consejo que le puedes dar una persona que está muy espiritualizada es importante saber cuáles son los traumas que arrastra la persona que arrastra la persona de vidas anteriores y la carta astral te da toda esa información entonces me gusta mucho combinar los dos conocimientos entonces bueno yo he estado estudiando, leyendo, aprendiendo todos los maestros que he podido toda la información que me ha llevado a las manos he estado con los Rosacruces he estado con la gente del mundo paranormal he estado estudiando sobre todo a Blavatsky, a Anivezan, a Krishnamurti, a Ramacharaka, a Vivekananda bueno en fin a los grandes maestros espirituales y bueno a Lisbález que se yo, el Dr. Liz Beatle, Anivezan, o sea está estudiando mucha metafísica y bueno también con los maestros contemporáneos Emilio Fiel, Emilio Carrillo, Enric Corbera, Eckhart Tolle, Guaynedier, bueno y así con los grandes maestros ¿no? aprendiendo, aprendiendo, aprendiendo y también aprendiendo del mundo de la santería y del palo que es lo que me viene a mí de Cuba ¿no? que yo tengo familiares que son espiritistas, que son santeros, que son paleros y he estado aprendiendo un poco de todo ese mundo ¿no? y un poco todo ese bagaje lo que he ido aprendiendo yo luego después de 20 años tirando cartas que eso es una gran enseñanza, bueno pues todo eso es un poco lo que es mi conocimiento aparte de que bueno yo soy un historiador de carrera ¿no? que me gradué en la Universidad de La Habana y luego me volví a graduar acá en España como historiador, entonces bueno es un poco todo el background que hay detrás de mí y bueno con la tradición espiritual que viene también de mi familia pero bueno eso ya lo voy a contar en otro vídeo ¿no? pues también por la parte mía materna también tengo personas que fueron adivinos, bueno de hecho el padre de mi tatarabuelo pues consiguió la libertad de mi tatarabuelo gracias a que le salvó la vida a su amo es una consulta pero bueno eso ya lo voy a contar a un siguiente vídeo de momento ya he hablado mucho y este lo dejo por aquí pero bueno por lo menos yo creo que ya con esto que le estoy diciendo la gente nueva en el canal pues me va conociendo un poquito mejor así que nada si eres nuevo al canal si has visto esto por casualidad si te interesa pues nada quédate suscríbete al canal por favor regálame un like para que el contenido siga subiendo comparte este vídeo y nada y que nos vemos en el próximo vídeo todos los sábados intentaré subir un videíto donde le hable de temas paranormales y me gustaría también hacer temas donde yo les responda a vuestras preguntas si te han pasado cosas paranormales y no tienes explicación y quieres que yo le dé una explicación dímelo, si te has tenido sueños y quieres saber la explicación porque no lo sabes pues dime si quieres saber cómo es el mundo de los muertos pregunta toda la información que tú tengas que le puedas preguntar a un santero, a un palero, a un espiritista, estas cosas bueno si yo puedo tener respuestas para eso bueno pues encantado de la vida así que déjame en los comentarios las preguntas que tú quieras hacerme, las dudas que tengas y yo encantado de la vida haré videíto para responder a todo lo que te interese ok, venga besos, abrazos y nos vemos en el próximo vídeo venga, chao